Al final este vídeo tenía que llegar, o sea, había, sabéis que siempre he sido partidario de la positividad y de hecho, precisamente hace 2, 3, 4 días, había pensado en subir un vídeo hablando del tema de Black Clover Mobile porque ya hace unos cuantos días y unas cuantas semanas que no sabíamos absolutamente nada más allá de que Black Clover Mobile Canadá hacía algunos cambios, algunos cambios que realmente no afectaban a nadie estaban añadiendo más banners, más tipos de banners, que si banners de Reitab, que si banners de no sé qué banners los cuales simplemente tenías que ignorar, o sea, son un baiteo y para mi gusto no deberían hacerlos porque en la mayoría de las ocasiones, y precisamente esta es una de las cosas que quiero que me digáis en los comentarios en la gran mayoría de las ocasiones en las que yo he jugado un juego gacha, he probado la versión japonesa y luego he jugado la versión global, nunca, y digo nunca, nunca en la versión global han empeorado el juego nunca, y mira que Black Clover Mobile tuvo este soft launch con la idea de probar una versión definitiva del juego para ver cómo iba, para probar servidores, etcétera, para mí es una excusa muy barata e insisto, me suda las pelotas hablar mal de lo que está haciendo Garena porque es que está dando vergüenza está dando absoluta vergüenza, y ya no estoy hablando de que el juego tarde más o menos en salir y yo sé que muchísima gente está hasta las narices también de esperar, pero esto es algo normal y hablamos desde la frustración de no poder jugar al juego, yo también estoy cansado de esperar pero la mayoría de la gente que dice, es que ya he perdido el hype por el juego, es que no sé qué cuando salga el juego lo vas a probar, y si es un juego bueno, porque lo es, porque lo era y espero que lo acabe siendo, porque espero que lo acabe siendo, lo jugarás y ahora mismo estás llorando por Twitter, o por X, como se llame ahora porque estás frustrado, igual que yo, porque quieres jugar al juego y no puedes pero esto no lo voy a permitir, vamos, yo por lo menos no lo voy a permitir por mi parte, me voy a cagar en todo para que esto no acabe así porque esto es una vergüenza por parte de Garena insisto, nunca en mi vida he jugado un juego japonés y en la versión global ha acabado siendo peor siempre ha sido mejor, siempre ha sido mejor y como siempre acabo poniendo de ejemplo a Seven Deadly Six Grand Cross que en su versión japonesa daba unas recompensas, daba X, daba Y y en la versión global, todas esas mejoras que acabaron implementándose más tarde en la versión japonesa, entraron directamente muchas de ellas había otras cosas que estaban mal, como el tema del rusheo, tal, no sé qué sí, pero bueno, daban otras recompensas por un lado, daban gemitas por aquí en plan de como compensación, porque estamos yendo rápido, pues toma esto por aquí, y esto por aquí, y estas recompensas que en su momento JP no tuvo esto para vosotros, y aquí, todo lo contrario es que me parto la polla como sabréis, hace un tiempo subí un videíto diciendo si Black Clover Mobile era un juego free to play friendly y lo era ya no lo han jodido anteriormente podíamos sacar muchísimas tiradas al mes pero que muchísimas tiradas al mes aproximadamente un pity entero ya no ya no se va a poder, ¿por qué? pues porque la gente de Black Clover Mobile ha decidido que es una muy buena idea cambiar las recompensas para que en lugar de un ticket diario nos den 5 skip tickets antes nos daban gemas, que no me acuerdo cuántas eran creo que eran 50, o 60, no lo sé, aquí tenemos 30 50 por aquí, y 30 por aquí, 80 gemas nos dan, que es un poco más de medio single pero aquí, en la última diaria, nos daban un ticket es un single o sea, te daban un single y medio single al día más, pues bueno, recompensitas de ir completando estas cosas por aquí bla 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 esto creo que sigue exactamente igual básicamente nos daban bastantes tiradas o sea, muchas, muchas tiradas más sin ir más lejos otro tipo de recompensas como los desafíos limitados como por ejemplo este que estáis viendo por aquí el Halls of Illusion que anteriormente daba recompensas si no recuerdo mal cada 10 pisos ahora que estáis viendo por aquí que la primera recompensa a nivel de gemas bueno, no, no lo parece sí las recompensas no sé cómo han cambiado esto pero sé lo digo porque lo he visto por Twitter hay hay más recompensas pero ojo, cuidado ojo, cuidado como sabréis anteriormente existía la estamina de historia ¿dónde está la estamina de historia? la han eliminado esto desde un primer momento me parecía una muy buena idea porque dije vale la estamina de historia realmente era algo malo de cara a lo que vendría a ser el inicio del juego es decir había mucha historia por completar y en muchas en muchas ocasiones no podías completar la historia porque dependías de esa estamina de historia que se reseteaba cada bastante tiempo pues bien ¿qué han hecho? la han quitado y dices bien todo bien todo correcto pero ¿qué hacíamos con los billetes de historia una vez habíamos terminado la historia? había un modo de juego espectacular que diariamente que diariamente te daba más de un single bastante más de un single o sea casi prácticamente dos singles diarios lo cual se traduce en que entre las diarias y los singles diarios pillabas bastante más de un multi a la semana pero bastante más aproximadamente dos multis a la semana ¿qué ha pasado ahora? lo han quitado a partir de ahora solo dará gemas la primera vez que completemos una de estas de aquí y ahora son estas monedas las que estáis viendo por aquí que se irán reseteando también con tiempo como estáis viendo pero ahora ya da igual porque esto antes daba 50 gemas si no recuerdo mal cada vez que lo completábamos y ahora no da nada es decir han empeorado el memory hall han empeorado el halls of illusions y han empeorado las recompensas de las diarias en un solo parche ¿cómo te quedas? ¿cómo te quedas? para mí esto es una absoluta vergüenza y lo digo alto y claro y me da igual estar vinculado o no con Garena y con el juego en un futuro estoy hasta los huevos hasta los huevos de que no paren de empeorar algo que estaba espectacular que en JP es y sigue siendo un juegazo y aquí lo único que están haciendo es joder y destruir el juego por ser más greedy ya se ha visto la estampada que se han pegado en 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 ingresos en estos meses en estos dos meses que ha tenido el juego porque el juego se ha estampado en ingresos en Canadá que es Canadá y que tampoco es una región excepcionalmente grande y que al final pues va a generar el dinero que va a generar pero se ha estampado y ahora pretenden estropeando más el juego ganar más dinero no será por mi parte os lo adelanto desde ya ya os digo yo que o cambian esto vuelven a meter las recompensas en los challenges y vuelven a dejar las recompensas del este como estaban y no voy a decir que este juego no lo juego porque le tenía muchísimas ganas pero yo creo que me voy a quedar en JP y mira que JP la había dropeado ya hace bastante tiempo pero yo por aquí no voy a pasar yo por la gestión esta que está haciendo Garena que es una absoluta vergüenza no voy a pasar os lo digo totalmente en serio me parece una absoluta vergüenza por otro lado han cambiado los banners a partir de ahora tendremos dos banners separados el banner de personajes y el banner de cartas esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas estoy entre comillas de acuerdo y entre comillas en desacuerdo tiene sus cosas buenas insisto y sus cosas malas pero en general tiene cosas buenas porque al final sacar los personajes va a ser más sencillo es decir el raid de SSR no vas a tener que compartirlo entre cartas y personajes es decir lo que vendría a ser el raid boost así que sin más estamos con este 4% SSR ¿ha bajado? creo que no espero espero pensar que no pero ya veis que bueno yo no entiendo esto porque las skill pages siguen saliendo o sea que tienen aquí más probabilidad de las cartas no aquí solo salen cartas aquí tienes 2,5% de cartas y en la otra menos pero aquí tienes menos raid de SSR pero que cojones están haciendo en fin yo voy a tirar todas las gemas que tenía a este banner porque como estáis viendo tenía 50.000 gemas ahorradas y 64 tickets porque el juego insisto free to play friendly es era y las voy a tirar todas porque yo quería no el full dupes las tiraré esta noche esta tarde noche en directo si os queréis pasarlo tenéis abajo en la descripción twitch.tv barra cacés y por mi parte aquí se acaba el vídeo estoy hasta los huevos os lo digo totalmente en serio me parece una vergüenza lo que está pasando con este juego voy a tirar un multi por quitarme el mono y por quitarme la mala hostia aunque si me sale vacío pues me voy a poner más de mala hostia pero bueno en realidad me da bastante igual pero es que estoy estoy hasta los estoy cansado estoy cansado de todos los proyectos en los que me meto y todas las cosas a las que le pongo ganas no sé qué pasa que se van a tomar por el culo súper rápido es increíble de verdad o sea no lo entiendo y luego el tema de separar los banners cuando no sé imagino que es porque como en un banner no tenías pity de cartas pues bueno te ponen un banner con pity de cartas pero bueno aquí está mira precisamente han puesto un banner para sacar las cartas pues que he sacado aquí una carta en lugar de personaje perfecto muchas gracias sí está bastante bien no sé estoy muy enfadado es que no puedo ser positivo y no puedo estar contento con cosas como esta os lo digo totalmente en serio estoy hasta los huevos así que nada más me despido por aquí espero que os haya gustado el vídeo aunque lo dudo por mi parte yo lo que os recomiendo es que vayáis a las redes sociales del juego y digáis que por aquí no vamos a pasar se lo escribís en castellano en español en francés como os dé la gana como os dé la gana se lo explicáis decís que esto es una mierda que estos cambios son una mierda lo son porque esto lo tienen que revertir o si no se carga en el juego dicho esto muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo chao chao adiós 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 ¡Suscríbete!